Bueno señores, hoy compré este juego, uno que se llama Retro Atari, eh, Retro Atari para Nintendo DS. Vamos a probarlo. La verdad es que es un juego bastante curioso. Aquí tenemos el juego, que bueno, vais a flipar, que a mí me pareció genial esto, la verdad. Me pareció genialísimo. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos el... ¿Cómo se llama? Retro Classics de Atari. Mira, por ejemplo, ya empezamos bien con el Tempest, War Wars, Asteroids, que este es... Este directamente es el original, mirad. Directamente el original, eh, de la época de los 80. Qué épico, tío. De la recreativa, eh. Y abajo, bueno, pues te puedes controlar la nave con el lápiz táctil. Bueno, me acabo de llevar una leche. Vale. Vamos al siguiente. Tenemos el Breakout, que es un clásico, un clásico de clásicazos. Vamos a ello, mira. Vale, mira. Y vamos moviendo la pala con el lápiz táctil. La verdad es que es una pasada, tío. Este juego a mí me encanta. Bueno, es un juego que añado a mi colección de cartuchos sueltos, que la verdad me alegra, porque yo adoro la historia de Atari, adoro todo el legado que dejó Atari para los juegos que tenemos hoy día. Y bueno, vamos a ir a uno de mis favoritos. Y bueno, centípedes, por Dios. Esto es una joya de joyas, tío. A ver cómo se dispara aquí. Ah, mire. Vale. Y en la de ese mejoraron la jugabilidad. Un huevo, eh. Obviamente, ¿no? Va, chulísimo, tío. Uno de esos recuperatorios que a mí siempre me gusta tener en una colección. Vale, pues. Y uno de mis favoritos. Vale, tenemos Lunar Lander. Tenemos Missile Command. Pero tenemos este, por favor. Tenía que enseñar el Pong. Mirad esto, eh. Mirad esto. Pong en la de ese. ¿Quién lo diría, eh, verdad? Pong en la Nintendo. Pong en la Nintendo de ese. ¿Quién lo diría en nuestros tiempos, eh? ¡Gamos! Ahí está. Dispara. Pues aquí estoy, señores. Esto es Retro Atari. Esto es uno de los juegos curiosos para tener en la Nintendo de ese. ¡Eh, muévete! Pedazo de guarro, tío. A ver, dispara. Así que nada, colegas. Retro Atari para todos.